Noticiero El Vigilante Tras el alerta de una traza o vuelo ilegal se moviliza policía del SAIT y soldados del ejército. Se observa en el lugar 29 Tulas, muy cerca de ella un pick-up abandonado, y en otro lugar los delincuentes abandonaron un pick-up donde se observan 5 Tulas más. Se espera el arribo del Ministerio Público mientras que PNC y el Ejército siguen rastreando en el sector tras el aterrizaje en horas de la madrugada de esta aeronave en jurisdicción de Sayacche, Petén.